Hola, mi nombre es César Salazar, estoy en el taller de Narciso Contreras y este taller lo que me ha dejado es una gran pregunta por de qué manera estoy comprometido con la fotografía y por qué decido tomar fotos. La fotografía de guerra es mucho más que ir a retratar un conflicto, es una postura de vida y creo que Narciso lo muestra claramente a lo largo de su taller. Gracias.